los usuarios del transporte público. Pero es que va sobrecargado y ya no cabe nadie, pero aquí ya no cabía nadie y iba gente fuera de... Iban más de seis personas. Fuera del bus. Sí, más de seis personas guindadas exponiendo su vida y una irresponsabilidad del conductor y del ayudante. Bueno, vamos con el licenciado del periodismo, Gustavo Ramos. Buenas noches. Cecia. Buenas noches, abogado. Buenas noches, licenciada Cecia Mejía. Buenas noches. Así es. Estamos con el inspector general del Instituto de Transporte, José Lobo, quien nos va a explicar esta situación. Dice que ellos vieron el video. No le molestan, no le incomoda, que al contrario agradecen, dice. Pero sí, nos va a informar que ya se sancionó esta unidad y que se van a tomar a otra medida. Coronel, infórmenos cómo está esta situación de este bus que se ha sancionado. Sí, muchísimas gracias. Más bien agradecemos esas denuncias que se hacen. Nosotros, bueno, me llegaron más de 20 videos, que ese video fue publicado por el licenciado Maldonado. Y es así que nos ordenaron y ordené a la inspectoría que tratáramos de darle seguimiento a la denuncia. Y el día de hoy, a las 6 de la tarde, sabíamos que este bus iba a pasar viniendo del lado de Lloro, el Porvenir, Cedros. Y a las 6 de la tarde iba a estar pasando aquí por Prondeca, entrada de Olancho. Ahí se esperó, un equipo lo esperó ahí. Se sancionó, le mostramos el video y él aceptó muy paladinamente, dijo que sí, que llevaba exceso de pasajeros. Y se le hizo una falta muy grave por exceso de pasajeros. Eso pone en riesgo la vida de los usuarios que obviamente van pagando su pasaje y no merecen ese trato. ¿Esa sanción es algo metálico o se suspende con el permiso? ¿Qué sanción se pone? Esa unidad, si no hubiese andado con su certificado de operación en regla, hubiera sido decomisada. Pero afortunadamente la unidad andaba con sus papeles en regla. Y ahí lo que se le aplicó fue la falta muy grave, que es exceso de pasajeros. Y esa administrativa es una falta muy grave y anda por los 2.500 lempiras de multa. Y por una segunda vez, pues, llega a los 3.500. ¿Esta vez no venía cargado con gente? No, fíjese que cuando, ahorita a las 6 y media, no venía con exceso de pasajeros. Pero sí, el video nos sirvió como prueba de evidencia de que él había andado el día viernes en esa situación. Y como le dije al principio, él aceptó que andaba con exceso de pasajeros ese día. Hay unos buses de la ruta urbana e interurbana que andan con las llantas pelonas. Y otro caso que está denunciando es que hay mucho taxi polarizado. Así es. Mire, realmente por todo es sabido que a nivel nacional hay demasiado accidente. Y la mayoría de ellos es por imprudencia del conductor o la persona que maneja ese vehículo, sea particular o sea del transporte público de personas o de carga. Es por eso que la inspectoría recibió un mandato de la comisión directiva que todas aquellas unidades que prestan el servicio público, ya sea urbano o interurbano, deben andar con llantas que ofrezcan condiciones y seguridad para evitar un accidente. Por eso, toda unidad que la encontramos así durante los operativos es decomisada y llevada al predio del instituto que queda aquí en la colonia Godoy, arriba de lo que es la Fuerza Aérea Hondureña. El pozo le decimos nosotros así, jocosamente, el pozo para los vehículos va y no se multa la unidad, pero sí se decomisa hasta que sale con llantas que ofrezcan buenas condiciones para evitar un accidente. De la misma manera, todas las unidades del transporte público urbano, le hace Tegucigalpa y San Pedro Sula, que ande con vidrios polarizados, también esas unidades decomisadas y llevadas al pozo, como decimos, y se tiene ahí hasta que le quite ese papel polarizado, porque las unidades del transporte público deben ser transparentes. Entonces, eso, al andar con eso polarizado, más bien encubren cuando se está realizando un delito y todas esas medidas van encaminadas a minimizar lo que es el delito. Gracias, coronel. Esto es lo que nos está informando el coronel cuando dice que se ha sancionado esta unidad que venía con exceso de pasajeros, así que usted tenga cuidado ahora. Mire, con los celulares ahí, cualquiera le puede un video y se puede ganar su multa ahí, no vale la pena. Con este informe, abogado, licenciado César, yo paso con usted para que usted continúe informando a través de HCH, Televisión Digital. Gustavo Ramos, solamente repítame de cuánto fue la multa y de cuánto es la multa para conductores que permitan que vayan pasajeros afuera de la unidad. 2.500, dijo. 2.500. Bueno, 2.500, bueno, muchas gracias, Gustavo. La sanción y la próxima vez, 3.500 de eso. Bueno, muchas gracias, Gustavo Ramos. 2.500 lempiras.